aquí vamos vamos hacia dónde vamos dónde está el punto cultural cultural de ahora que vamos a visitar es uno de nuestros mejores puntos culturales de la sánchez que está funcionando ahora mismo en el olímpico en la cancha detrás del ministerio cuál es el principal objetivo de los puntos culturales el principal objetivo de los puntos culturales es nosotros recastar a esos jóvenes que pueden perderse no se nos pueden perder en las calles por ejemplo en los puntos culturales que funcionan del país están en los lugares más vulnerables como el sánchez kennedy buscarle como uno diría buscarle qué hacer a esa juventud claro mantener como una terapia ocupacional pero a la vez nosotros los fines de semana le damos talleres de liderazgo basado en valores proyectos de vida el control de ira y prevención de embarazo y también ahora le estamos dando cultura financiera para que aprendan a realizar algún tipo de negocio nosotros le damos un pequeño capital semilla para que ellos emprendan su propio negocio lo del proyecto de vida surgió porque en algunos momentos le preguntábamos a los jóvenes que ellos querían ser en 10 años y el etc al ser humano tiene que tener un proyecto de vida y un objetivo yo sé que yo quiero ser en tres meses yo sé que yo quiero hacer en una semana y ustedes deben tener un proyecto de vida y la motivación hacia el estudio ya la preparación individual bueno nuestra motivación principalmente es que el que tiene malas notas no pertenece al punto cultural y el que tiene buenas notas lo premiamos hasta el punto que si termina con buen índice universitario le damos una beca en cualquier universidad en la que yo aline una buena motivación totalmente que es de crecimiento también en la que en la universidad de aquella día nosotros le damos una beca y ahora mismo enlistado cuántos jóvenes ustedes tienen involucrados en este tipo de actividad actualidad hasta hace una semana teníamos 5.150 impactando positivamente ya nos expandimos no solamente hay aquí en la capital ya tenemos puntos culturales en la vega tenemos puntos culturales en los cascados de san cristóbal en en los fríos del sur tenemos puntos culturales en salcedo tenemos punto cultural en bonado en santiago bueno ha mencionado algunas algunos puntos geográficos que son un tanto difíciles porque veo nada bonado específicamente ha sido una zona donde la juventud es muy para decirlo en términos de pueblo es muy revolucionaria pero la sí totalmente por la motivación de cómo ha surgido ya no es que nosotros vamos en el paso abrir un punto cultural como yo empecé del inicio ellos vienen a nosotros nosotros queremos un punto cultural en la comunidad nosotros somos 20 jóvenes que bailamos queremos un profesor un profesional y queremos pertenecer al programa punto cultural nosotros le hacemos las exigencias le damos unos formularios unos permisos de los padres de con quién viven de que padecen si tienen acta de nacimiento se hace un levantamiento completo porque algunos de los jóvenes de los puntos culturales no han sido declarados nosotros hacemos el trabajo en la labor social completa interesante eso porque porque uno sabe que muchas veces esa juventud y el de sentido y entusiasmo de seguir hacia adelante desde ese inicio desde el origen de no haber sido declarado por sus padres totalmente eso cuando hay un joven de eso que no está declarado cuando vamos a la raíz no están declarados desde los abuelos y hay que comenzar desde cero declarar el abuelo o la madre y se encarga de declararlo a todos ellos la verdad que en ese sentido es importante la labor que ustedes van realizando porque fortalece también en el clima de desarrollo de ellos y de las propias comunidades porque anteriormente se hacía todo esto a través de los centros comunales o sea las iglesias serán las que jugaban aquí hay un punto sobre un tema cuando nosotros empezamos con el proyecto punto cultural nosotros nos dimos cuenta que a veces llevamos en un espacio un profesor de guitarra iban cinco alumnos entonces luego que llevamos varias disciplinas algunos espacios nos dimos cuenta que había una persona que había puesto un punto cultural con nosotros de hip hop y de break down y habían cien jóvenes entonces dijimos bueno punto cultural no es cultura es un programa de recate social aunque tiene el nombre de punto cultural y lo que nosotros estamos haciendo es usando algo atractivo hacia los jóvenes conectar con ellos para luego nosotros hacer un trabajo integral y social con ellos desde la raíz desde la familia con lo con las charlas y los programas de ciclo de vida nosotros llegamos desde que ella digna y nada y que te puedo decir para mí esto ha sido una experiencia impresionante aquí a uno aquí uno ha conocido importantes y diferentes historias de jóvenes y no vencita de este país entonces esa juventud se siente motivada y atraída ahora por el baile claro tanto porque quizás el hecho de tener que tocar la guitarra que es un instrumento donde hay que aprender si no hay algunos espacios que si logramos que funcionar pero más del 90 por ciento de los puntos culturales son bailes urbano ahora si ha pasado un pequeño fenómeno que después que yo han aprendido a bailes urbanos y contemporáneos quieren aprender bailes folclóricos porque claro eso ha sido impresionante que pasó el fenómeno pasó que en un gran evento de aquí del país que hace una televisora de aquí que celebra su aniversario nos contrató varios grupos para bailar y cuando fueron y bailaron ellos y cuando ellos fueron a bailar ese gran espectáculo de ese medio televisivo cuando ellos fueron a bailar se dieron cuenta de que todos los otros grupos que me la van dijo iban y bailaban con los cerceros se cambiaban la ropa iban y bailaban con los de bachata se cambiaban la ropa después iban y bailaban con los urbanos y dijeron tenemos que aprender de todo y ahora todos bailan bailes urbanos bailan contemporáneos ballet y te bailan bailes folclóricos y